a sólo dos horas de medellín en la subregión del nordeste de antioquia queda un pequeño pueblo que vio nacer a uno de los escritores más importantes de la tradición literaria colombiana y precisamente acá ocurre uno de sus cuentos más famosos del que les voy a hablar hoy mientras les muestro porque este es un destino obligado para los amantes del café y de la buena lectura vamos y qué más lectores luis miguel acá en otro vídeo del estante literario el canal de la buena lectura y hoy estamos en una de las series del canal que más me gusta y son los viajes literarios porque precisamente estoy en santo domingo un hermoso pueblo de antioquia que vio nacer en sus calles a uno de los escritores más importantes de la tradición literaria colombiana y por supuesto antioqueña don tomás carrasquilla el 17 de enero de 1858 nace aquí don tomás carrasquilla un escritor que sin duda hace parte del canon literario de colombia autor entre otras de novelas como frutos de mi tierra de la que ya hable acá en el canal hace unos años y el cuento simón el mago una historia de una riqueza cultural lingüística y literaria gigantesca entre otras cosas ocurrió acá y por eso yo me quise venir aquí a santo domingo hablarles de ese cuento entre otras cosas porque acá se grabó la adaptación cinematográfica del cuento en 1992 acá también queda la casa museo tomás carrasquilla y por supuesto en general este pueblo es un lugar hermoso así que sin más vueltas vamos a empezar a recorrer el pueblo y a conocer más sobre carrasquilla y su cuento simón el mago estoy acá en este hermoso balcón miren qué vista tan preciosa estas materitas hermosas con las flores allá al fondo del parque una belleza estoy aquí esperando el almuerzo pero mientras tanto les voy a contar de qué trata el cuento simón el mago hola gracias el ají que no falte que delicioso almuerzo una belleza simón el mago cuenta la historia de antonio un niño de 8 años el menor de la casa que es criado por frutos una ex esclava afrodescendiente que lo encanta con su amor con sus cariños pero también con sus historias y que ver a capachar cuentos está frutos qué cosa tan impresionante frutos le narra al niño con un encanto hipnótico historias de santos y brujas de mitos y ritos de folklore y creencias populares en un lenguaje rico y flexible lleno de giros afros y campesinos que hacen atractivo a la vez que culturalmente valioso a este cuento narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería y aquí el extasiarse mi alma todo lo hasta entonces oído que tanto me encantara se me volvió una vulgaridad brujas eso sí era la atracción de la belleza eso sí merecía que uno le consagrara todita su vida en cuerpo y alma ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio pero desde ese día me dije que payaso ni que nada como brujo no hay entonces el niño como un pequeño alonso quijano se imagina las historias las vive con tal nitidez que se decide hacer la realidad con un destino tan asiaco y desafortunado como el mismo don quijote y por qué pues resulta que con todas estas historias de brujos y brujas que le contaba frutos él queda súper fascinado y se decide en convertirse en uno así que se disfraza de brujo con todas las indicaciones que le había dado frutos se va a un alto se tira ahí se quiebra cuando carrasquilla vivió en santo domingo habitó en esa casa que ustedes ven ahí atrás ahora es la casa museo tomás carrasquilla que fue inaugurada en 2015 y es un cofre de tesoros patrimoniales porque no solamente guarda la memoria y la obra de tomás carrasquilla sino que hay otros elementos históricos interesantísimos importantísimos como la biblioteca del tercer piso que era la biblioteca de carrasquilla que entre sus más de mil tomos cuenta con una de las ediciones más antiguas del quijote que hay en colombia vamos a verla entonces que está brutal carrasquilla es en realidad un autor de culto muy estudiado en cátedras universitarias de antioquia pero también del resto del país y este año se cumplen 80 años de su muerte por lo que su obra pasará a dominio público entonces cada vez verán muchas revisiones de sus novelas de sus cuentos cosa que me parece genial porque así rescatamos la obra de un escritor muy interesante que a pesar de que escriba hace mucho tiempo sigue siendo muy actual yo leí mucho a carrasquilla en el colegio lastimosamente creo que ha salido un poco el panorama educativo y también del gran público y por eso creo que esta es una gran oportunidad de rescatar su obra de rescatar su memoria y este tipo de espacios como la casa museo como venir a lugares que se inspiran tanto en su obra y que retoman elementos es algo muy importante para rescatar ese patrimonio de esa herencia cultural yo ya había leído simone el mago varias veces pero al leerlo otra vez notaba esta riqueza que tiene el cuento riqueza en el sentín que es una delicia de leer pero también porque tiene elementos muy interesantes para analizar voy a mencionarles tres que me llamaron mucho la atención esta vez siendo el primero esta riqueza lingüística que tiene el cuento porque carrasquilla usa un lenguaje enriquecido por los ritmos de la oralidad lleno además de humor y sarcasmo que son deliciosos además también representa el retrato de una época pero no con un costumbrismo nostálgico sino con una forma de explorar las tradiciones y creencias de un pueblo en un momento histórico determinado acá vemos por ejemplo la abolición de la esclavitud las ideas de segregación racial que imperaban entonces la estructura familiar marcada por la figura de un padre distante dominante inquisidor y la superstición y el sincretismo religioso a esto se le suma el elemento geocultural porque las costumbres y el lenguaje están ancladas a la historia de los territorios la lectura de estas obras y la creación de lugares como la casa museo tomás carrasquilla son importantes porque permiten conservar y rescatar el patrimonio cultural de los territorios yo no sé ustedes pero a mí esto de ver la ficción en la realidad me parece algo genial por eso me encantan los viajes literarios y por eso me viene aquí a santo domingo a hablarles de carrasquilla y decimos en el mago porque el cuento se desarrolla acá y la adaptación cinematográfica fue grabada también en santo domingo específicamente en esa casa verde atrás en 1992 por el director víctor gaviria el mismo sí de la vendedora de rosas a mí esta adaptación me pareció muy interesante y definitivamente recomiendo que la vean les dejo el enlace en la descripción porque por ejemplo hay una ampliación de los temas en el sentido por ejemplo de esta tradición oral de las historias que le contaba frutos antonio que no están en el cuento pero si en la película y son sacadas de estas historias de pueblo que uno ha escuchado en fantásticas de brujos y de personajes extraños que son muy interesantes en la película además también la recreación del lenguaje es muy importante porque claro en la narración en el libro carrasquilla pone estas marcas lingüísticas pero en la película las escuchamos y la vimos con mucha más digamos vivacidad con mucha más claridad y también por supuesto está el elemento de las costumbres que está evidenciada en los juegos de antonio y sus amigos en las reuniones familiares en el ambiente familiar y en toda esta tradición y legado cultural que sin duda está en el cuento santo domingo está lleno de lugares alusivos a carrasquilla como ya vieron hay un montón de negocios un montón de estatuas que recuperan la memoria de este escritor que es a la larga también una recuperación del patrimonio de la historia cultural de un territorio elementos tan importantes por supuesto para la perduración de la memoria de un pueblo para la conservación de esas tradiciones sobre todo en países como colombia que a veces se nos olvida la importancia de la historia la importancia de las tradiciones del patrimonio y ocurre mucho que terminan destruyendo edificios patrimoniales importantes por la creación de edificios más modernos pero que se llevan por encima a este importante legado cultural así que por eso yo creo que es muy importante este rescate del patrimonio de la historia de la cultura de lo literario y que sin duda en santo domingo se vive muy bien con la figura de carrasquilla así que terminamos ya con este recorrido con este viaje literario en santo domingo espero que se motivan a venir a este hermoso pueblo a que lean la obra de carrasquilla sobre todo ahora que se cumplen 80 años de su muerte y se va a recuperar mucha de su obra yo por lo pronto los dejo con algunas imágenes más del pueblo mientras me voy a tomar yo un café al cafecito de tomás nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces buena lectura chao i and i i i y i